¡Gracias! Llevaron prisioneros a los niños de Israel Lejos de sus padres, pero no de su señor La pequeña niña pudo allí testificar Que hacía nada más un letra, pudo Dios limpiar Es lo que en tus manos tienes hoy para ofrecer A un mundo que necesita mucho conocer Sobre un Dios que puede dar sentido a tu vivir Sobre un Dios que viene con poder Él era un pequeño casi como tú y yo Cosías fue desde un niño coronado rey Demostró cuidado con las cosas del Señor Y con mucho cerebro y fe te pro-restauró Que es lo que en tus manos tienes hoy para ofrecer A un mundo que necesita mucho conocer Sobre un Dios que puede dar sentido a tu vivir Sobre un Dios que viene con poder Eran cinco padres y dos peces que llevó A sentarse con la multitud para escuchar Nunca, nunca pudo ni siquiera el imaginar Que Jesús su gran milagro iba a realizar Que es lo que en tus manos que es lo que en tus manos tienes hoy para ofrecer A un mundo que necesita mucho conocer Sobre un Dios que puede dar sentido a tu vivir Sobre un Dios que viene con poder ¿Qué es lo que en tus manos que es lo que en tus manos tienes hoy para ofrecer A un mundo que necesita mucho conocer Sobre un Dios que necesita mucho conocer Sobre un Dios que puede dar sentido a tu vivir Sobre un Dios que puede dar sentido a tu vivir Sobre un Dios que viene con poder Amén Amén